La voz de los protagonistas, en contextos. Que yo insisto, a ver quién me apoya en esta moción, deberíamos de prohibir el Photoshop en todas, porque finalmente es una forma de engaño, discúlpenme, pero el Photoshop es engañar, y el primer engañado es el que se toma la fotografía. Bueno, lo que pasa es que esto de las fotos, luego hay tantas familias que luego nos ponemos las fotos en Facebook que mandamos una idea de que somos una familia feliz cuando en realidad nadie se la cree, ¿no? Ni nosotros mismos. Acá con los candidatos puede ser que pase lo mismo, pero ahora han cambiado, nos podemos entrar ahora en dos anuncios o dos comerciales muy padres, que son como más de la emoción que estábamos, digamos, buscando, que es el enojo. Yo lo pongo el neuromarketing con la imagen esta de una muchacha atractiva, una chica atractiva, muy guapa, y que de momento nos da el impacto de ser muy padre, de que nos gusta, vamos, hay un deseo. Y después del deseo viene la acción. Escucha uno hablar a la mujer y ya pierde uno ese enlace que había. Yo sé que nos están escuchando muchas personas en cuestiones de equidad de género. Estoy dando un ejemplo. Igual con el hombre, muy atractivo, primera emoción, pero ya platican con él, no es lo mismo, entonces se baja esa emoción. En neuromarketing es buscar un impacto y luego del impacto llevar a la decisión, que eso es lo difícil. Aquí estamos viendo ahora dos anuncios muy padres del PAN y del PRI. Me parece que el del PRI es muy bueno, también el del PAN, que habla una señora, parece que es la que dice que si les vamos a creer a estos del PRI y que ellos no han gobernado bien. Vean y vean cómo está Torreón. Si no pudo con Torreón, cómo va a poder Juan con Huila. Me parece que ese es un buen impacto. O sea, la idea es si hay un enojo, captura ese enojo. Y es una mujer que está hablando en términos coloquiales. O sea, es una es un mercado que se necesita jalar. Pero luego después de eso, ¿qué sigue? Tienes a la mujer atractiva, al hombre atractivo, ¿qué sigue después de eso? Sería importante ver qué tipo de comercial es el que sigue. Y volvemos a aclarar este punto. No estamos diciendo que una campaña decida una elección, pero sí estamos diciendo que si están destinándole una enorme cantidad de dinero a esto, tiene que ser una campaña efectiva. Pero ¿cómo que una campaña no decida una elección? Entonces, ¿para qué hacen campaña? Las campañas deben de decidir elecciones. Bueno, la propuesta. La manera en que hagan las campañas y los recursos que utilicen y las herramientas paralelas a las campañas, pues son parte importante de la campaña misma. Sí, claro. Pero digo, no es, digamos, en tres meses no se decide a través de lo que te dice totalmente el candidato. Es también la experiencia y el historial que lo decíamos la vez pasada. A mí me parece que, por ejemplo, el señor Jorge Sarmeño ahí desaprovecha una gran oportunidad porque él debería de hablar de los logros que ha tenido o que tuvo hace tiempo y se centra en otras cosas. O sea, yo creo que hay que ser un poquito más firmes en esa parte porque hablando a través del neuromarketing se oye muy padre, se oye, se escucha lo que dice, por ejemplo, Riquelme cuando dice yo sí puedo, yo sí pude. Y hay una percepción. Es el tono, ¿no? La manera en que se planta. Claro, y la percepción. O sea, hay una percepción. Ahorita que hablábamos del Photoshop, pues se ve atractiva una persona, pero igual ya sin maquillaje no se ve tan atractiva. O sea, si tú hablas fuerte y pareces fuerte y aparte tienes la apariencia de que solucionas, es muy bueno. Pero a mí me parece que las campañas ahora se han apostado, se han puesto muy bien en términos de neuromarketing. O sea, sí están jalando a la gente y están haciendo que la gente tenga un impacto al momento de decirlo. Por eso es que hay una sociedad tan dividida. Exacto. Porque las emociones están ahí a flor de piel y entonces hay un enojo con el contrario. No hay como este enfoque en trabajar a favor de un proyecto porque creo en el proyecto, sino estoy trabajando a favor del proyecto porque estoy enojada con el otro. Exacto. Sí, sería muy padre tener campañas de propuestas, campañas enfocadas en las propuestas ciudadanas, en la cuestión propositiva. Imagínate una relación de pareja donde hablemos del diálogo, de la confianza, de la intimidad, de una sexualidad madura. No hablamos de que si nos peleamos, de la lucha por el poder, que si yo mando, que si los suegros. Es el reflejo, los candidatos de nuestra sociedad. Una sociedad dividida y que jala más o impacta más las emociones negativas que las positivas. El asunto es que a mí se me hace que se pierden ahí un poquito los programadores o los diseñadores de las campañas porque es, ok, ya te enojé, ya te capté, pero ahora qué voy a hacer para que llegues a votar por ese candidato. Y creo que ahí se pierden porque nos quedamos en las campañas nada más del enojo, del odio y del encono. Y terminamos llegando ya cuando el candidato, estamos hablando de un candidato, ya se vuelve alcalde o se vuelve gobernador, ya se pierde en la propuesta. Sí, considero que hay una parte donde mientras más auténtico se muestra el candidato, más posibilidades puede tener de impactar. Cuando estuvimos en el debate, pues el que más despertó aplausos, simpatías, carcajadas, vamos, algunas emociones, un poco más cargado hacia aspectos positivos fue Guadiana. O sea, cada vez que él se quitaba el sombrero o que quería hablar o había este contacto con la gente que le propiciaba, bueno, una reacción en positivo, ¿no? Aunque fuera en el fondo una crítica. Yo no sé si en positivo, Leonor. Bueno, en positivo la reacción física es una sonrisa, es una muerda. Pero una sonrisa, muy diferente de reírte de algo que te hace gracia, a que un político se convierte en una caricatura de sí mismo y tú te rías del político. Muy diferente a que tú te rías como en otro tono, ¿sí? Bueno, había reacción. O sea, bueno, no sé cómo lo puedas tú calificar si la sonrisa es una emoción que se carga o la risa es algo que se carga más hacia un aspecto positivo o negativo o como podríamos entenderlo. Tiene que ver a través de la expectativa. O sea, la expectativa es la que genera todo. Yo te doy un ejemplo así muy rápido. La pelea de Chávez es, te genera una expectativa que traigas el apellido de una persona. En él se genera una expectativa, nada más que sí jala a la gente, pero la jala de manera negativa. Como a la botana, ¿sí? Entonces lo devalúas. Dices tú, ah, sí, el curiosito y el que está en contra de, y la manera de hablar es, se identifica con un cierto sector, pero luego se queda en eso. O sea, se da más a la botana. Sí, la risa o la sonrisa puede ser positiva o negativa para el candidato dependiendo de la intención, porque puede haber una risa de consenso, de estoy de acuerdo contigo o de simpatía, pero puede haber también una risa de sarcasmo, de ironía. Había de sarcasmo, pero también había como cierta empatía con el candidato, porque después venían aplausos. Entonces, no sé, bueno, habría que analizar como punto por punto. Sí, yo sí le escuché aplausos a Guadiana en alguna de sus intervenciones, sí los tuvo como recepción de la gente. Y creo que, no sé, me parece que fue hasta el único, pero bueno, valdría la pena hacer un repaso, ¿no? Concienzudo de cuáles fueron las acciones. Sí, yo, por ejemplo, en ese sentido en el que hablas tú, yo me iría más por José Ángel Pérez, ¿no? Que es el que capta este enojo y lo canaliza. Porque él, y aparte digo, me parece que la personalidad de él es así, él es como muy este atrabancado, ¿no? Se oye, hasta se apasiona y me parece que se atropella. O sea, entonces, se oye muy original, porque en realidad es como si trajera atorado muchas cosas. Y yo te digo que no sé qué, entonces, eso ayuda mucho, porque lo hace ver genuino, ¿sí? Y el otro se ve, digo, Guadiana se ve muy padre, pero como que se hace... ¿No se ve genuino, no? Sí, pero se va más como a la botana. O sea, digo, con el debido respeto para todos los candidatos, es como la chica que es como cómica, o el chavo que es cómico. El patiño. El patiño. Porque creo que en ese sentido, Maritelma jugó un papel muy relevante. Al final de su intervención, por ahí hubo hasta una mueca del mismo Carlos Pugh cuando ella habló con el lenguaje de señas y el lenguaje inclusivo. Entonces, como que era sorpresivo, pero también a la vez era, ¿qué está haciendo este personaje en el debate? Sí, es que ahí es cuando no los... ahí siento yo que no los coordinan. O sea, puedes tener un asesor muy bueno en lenguaje corporal, puedes tener un asesor muy bueno en contenido. Y luego puedes tener un asesor muy bueno en cuestión de colores y psicología del impacto. Pero luego no los juntas. Pero si tienes una persona que te asesore en esos tres campos, vas a tener un capital enorme. Lo que pasa es que luego, no sé, la campaña de Anaya ya me gusta más. Ya se oye más fresco. Se oye más acartonado. Sí, entonces ahí... yo le podría a José Ángel Pérez seguir por esa campaña, ese estilo, pero luego tener muchas propuestas. Y recordar que fue alcalde. O sea, el lenguaje corporal tiene mucho que ver. Imagínate un José Ángel Pérez más tranquilo. Más mesurado. Primero atacando... No sería José Ángel Pérez. Exacto. Es que ahí le falta. Lo que pasa es que a mí se me hace que se brinca el asesor. No, es como Vicente Fox cuando hablaba, que le decía, no, este ya te pasaste. O a Peña Nieto cuando lo puedes improvisar. Bueno, el asesor de los asesores también que anda por acá, en Coahuil, por cierto. Bueno, o sea, en realidad, en realidad lo que necesitamos, yo pensaría en una campaña que destinas tanto dinero, sí sería importante que los colaboradores se juntaran y buscaran cuál es su intención, vamos, dónde está la gente que necesitan que vote por ellos, ¿no? Guadiana a mí se me hace muy simpático, pero sí va más hacia la caricatura. Sí, desgraciadamente, porque él mismo ha hecho un personaje de sí mismo. Entonces, a ver, nos dice Pedro Yañez, el invitado que es psicólogo escuchó la entrevista anterior del PRI, ¿verdad que los que la escuchamos no estamos mal al pensar que es un político que falta la verdad? Ay, si me agarran totalmente en curva. No, no escuchaste la entrevista de César Camacho. Bueno. No, bueno, César, bueno, César Camacho, estamos hablando del... De César, es que el... Del original César Camacho. No, no, César Camacho es... Héctor Suárez en ¿Qué nos pasa? ¿No? O sea, es excelente para salirse por la tangente, pero tiene una... Es cuando decimos que el CI, el CI de Carlos Salinas de Gortar es un CI, yo creo que al nivel del más grande, pero cómo lo utilizas es lo que haces, ¿no? Él trata de evadir y no corresponder. No, no responder a las preguntas directamente. Y esto otro, este, nos dice Oscar León y nos está pasando un artículo que se llama Política, dos puntos, sentimientos y razón, este, que te lo hace ya, se me hace muy interesante también que lo podamos analizar. Perfecto. Bueno, este, ya hemos hablado mucho de los candidatos, vamos a hablar ahora de los ciudadanos. Sí. O sea, ¿cuál es el ánimo que tú percibes? Es que, ¿qué ves en el ciudadano común en relación a la jornada electoral, a las campañas políticas? Porque yo no dejo de decir y anotar que a donde quiera que vaya es, estoy harta, estoy harta. Es como el primer calificativo que sale de manera espontánea de la boca del ciudadano. ¿Por qué estamos hartos? O sea, ¿no será que ya veníamos cansados y que entonces esto es como la gota que derrama el vaso? Sí, ya hay una, digamos, yo lo aplico mucho a la psicología individual porque tiene que ver mucho con la psicología social. Estamos hablando de una familia ya cansada de lo mismo, pero que no proponen nada y que piensan que la capacidad de decisión está en el otro. No se trata de cambiar al papá, no se trata de cambiar a la mamá, se trata de cambiar desde los hijos y desde las propuestas. Pero no hemos hecho ese cambio hacia la madurez porque la educación que tenemos es una educación pasiva. Es una educación que los otros van a decidir por nosotros. Y lo único que hemos podido aplicar es el castigo y la desaprobación. ¿Cómo el castigo y la desaprobación? Pensamos nosotros que diciéndole al otro que está mal y que estamos hartos, el otro va a hacer algo. Y los que tenemos que hacer algo somos nosotros. Sí es una sociedad harta, pero es una sociedad que tiende a ser muy pasiva o tendemos a ser muy pasivos y poco participativos. Y somos una sociedad más de espectáculo. ¿Qué es espectáculo? Es que se agarren, que se digan, que se digan todo lo que yo le tengo que decir, pero en realidad no proponemos algo. Y es importante, sí, en este momento no caer en el hastío y decir, bueno, ya no puedo hacer nada. No, sí se pueden hacer muchas cosas desde la sociedad civil y sí se pueden construir muchos puentes. Nada más que luego no nos comprometemos y volvemos a la situación que yo veo en la familia. Los papás no se trata de cambiarlos, se trata de cambiar uno desde dentro para formar unas familias diferentes. Bueno, la psicología social como tal existe desde hace muchísimo tiempo y la verdad de las cosas es que eso nos da mucha luz de cómo es el comportamiento, los arquetipos en los que todavía nos seguimos moviendo, por más de que hayan sido propuestos desde el análisis de la conducta humana de manera ancestral, ¿no? Pero seguimos siendo los mismos, los mismos seres humanos con las mismas motivaciones que tienen que ver con la pirámide, más la satisfacción de las necesidades primarias, vestido, comida, sustento, todas estas cosas, para luego poder ir ascendiendo en esa pirámide para llegar como a la autorrealización, al atender como tu voz interior que te pide que hagas tal cosa u otra. Y esto te lo pregunto, Toño, porque finalmente los análisis que se hacen en este momento son desde la psicología social, ¿no? De lo que significa también la conducta de los candidatos, la conducta de los políticos y la conducta de los ciudadanos. Porque, digo, ¿de qué otra manera podemos entender mucho de las posturas que estamos teniendo como sociedad? O sea, esto es, ¿cómo podemos entender el no participar, el no estar, el no votar? Yo recuerdo cuando era chica, cuando se decía comúnmente, ¿para qué votas? Si no respetan tu voto, cuando todavía había una supremacía hegemónica de un solo partido, donde no había posibilidad alguna de que realmente el voto contara como tal. Pero ahora hemos vuelto a esa misma argumentación. ¿Para qué? Y entonces es como el desánimo, el desánimo que tiene que ver con el enojo también que me provoca el detectar que me están mintiendo y de todos modos que me mientan. Sí. Lo que pasa es que hay una construcción, y la construcción, lo pudiera decir yo así, en una aplicación mucho más práctica. Cuando están dos personas del mismo sexo y son pareja y tenemos una estructura, la gente dice, es que bueno, entonces, ¿quién es el hombre y quién es la mujer? ¿No? Ah, es que son homosexuales. Sí, pero ¿quién es el hombre y quién es la mujer? No entramos en un esquema diferente, y el esquema que manejamos nosotros como sociedades, sí estoy enojado, pero no estoy enojado y propongo, estoy enojado y me quito, estoy enojado y reclamo, pero nos falta pasar al esquema del proponer, y no proponemos porque nos sentimos fuera de esa decisión, de las decisiones que tiene la gente a nivel altísimo, ¿no? Mucha gente dice, bueno, pues es que finalmente no le hacen nada, finalmente robó y no llegó a ningún lado, finalmente votamos y no pasó nada, votas por el azul, votas por el amarillo, votas por el verde y pasa lo mismo. Es el sistema el que ya está colapsado, y nosotros formamos parte del sistema, nada más que la sociedad, la cuestión política o los políticos nos hacen ver que nosotros no tenemos elección en esto, y la realidad es que tenemos que cambiar la estructura, no tendríamos que cambiar a los candidatos, eso es algo que nos cuesta mucho trabajo, no sé cuánto tiempo nos va a llevar a involucrarnos más y llegar a tener este, digo, por ejemplo, este fenómeno de Nuevo León del Bronco, o sea, finalmente es un independiente que termina siendo más autoritario que el mismo, la misma autoridad. Entonces, es el mismo esquema, ¿no? Lo que tenemos que cambiar es el esquema, y para cambiar el esquema, pues tenemos que informarnos y tenemos que proponer sobre todo. Hablar de neuromarketing en México, ¿hace ganar o no las elecciones? Sube un alto porcentaje. ¿Qué tal? Bien utilizado. Yo creo que en términos reales hablaría de un 5%, si pudiera decidir una elección muy peleada, y sobre todo en una sociedad polarizada como la que tenemos en este momento. ¿Pero en qué te basas para decir que en ese porcentaje pudiera influir? Porque fue lo que pasó con Donald Trump. O sea, Donald Trump en Estados Unidos gana por el neuromarketing, o sea, gana por el enojo bien encaminado. Es un enojo que dice, estamos hasta el copete, los malos son los otros, y la sociedad norteamericana, que es mucho así, ganó esa parte. No ganó en cantidad de votos, sino en cantidad. Sí. Por otra institución. Me alegra saber que no soy la única que está harta, ojalá que ese hartazgo realmente lo demostremos en las urnas con nuestro voto consciente, dice Laura García. Laura, el problema es que luego el hartazgo se manifieste, no voy a votar porque estoy enojada, o estoy enojada. Bueno, le pido al invitado que me diga cómo puedo saber si los candidatos que van a mi casa están mintiendo. El sábado fue un candidato diputado y me cayó mal. Le pregunté por qué estaba prometiendo gestionar más pavimentos y eso no le compete. Y me vio muy feo y me daba la vuelta a lo que le preguntaba. ¿Debo cuestionarlos o mejor me quedo calladita? Algunos tips que me pueda decir, Rosita Huerta. No sé qué he callado. No sé qué he callado. Yo no sé de la broma que esté en Rosita, pero usted cuestiona. Usted cuestiona. Usted pregunte. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos dejas un punto de contacto. Sí, como no, el teléfono es 204-7113. Gracias.